Y estamos llegando al Comerica Park en Detroit, a ver a Missouri en frente a Detroit, y ayer ganaron entre entradas 7 a 6, ando aquí con la fanática número 1 de los reyes, y aquí, es que ustedes ven, esta área está bastante bonita, déjame cambiar la cámara. Aquí pueden apreciar, atrás está el Ford Field, la casa de Detroit Lions, esto es como la parte de atrás, que da para el estadio de los Tigers, que es el Comerica Park. Vamos a ir un poquito más adelante para que ustedes vean el Ford Field y la entrada del Comerica Park. Pero ustedes pueden ver, mira, la gente con sus mascotas. Bien bonito, miren, American Park. Y el Ford Field. Así que vamos para adentro que ya va a empezar el juego. Venimos aquí viendo el parque. Un poquito del todio de Detroit Tigers, clásico, litecisa. Así es el doble de la cancha de los Detroit Pistons. Y el juego está por empezar. Varios fanáticos de red por ahí, no somos los únicos. Varios banderines. Huele bueno eso, ya sacaron a Mixer Cell, Eduardo Rodríguez, que está pichando hoy. Y la temperatura también. Súper buena temperatura. Vele qué cosa bonita eso. Y tienen su tienda de colectibles. Muchos recordadán, Foch Rodríguez, también jugó para los Detroit Tigers. Mira la Aida. Borrítala. Y seguimos y vamos para nuestros asientos. Acá, el asiento treinta y pico. Y ya los reces fueron en blanco rapidito. Aquí estábamos en el Comerica. Casa de Detroit Tigers. Y en los Cincinnati Reds que están ahí. A mis muchachones, tratando de meterse los clíos. Detroit, pues chévere. Tratando de ver a Miguel Cabela. En sus últimas semanas. Porque ya lo que hay que hacer mal. Antes de retirarse. Y obviamente, después de este tiempo, de que entra el Salón de la Fama. Y bien merecido para Miguel Cabrera. Vamos buscando a ver si ya lo viene en la alineación. Y los clínecitos ahí arriba. Que cosa mola. Y ya ganamos. Y ya ganamos. Y ya ganamos de un huevito. Sigue conectado por el club deportivo. ¡Gracias!